Un gol en la serie Minel Vanita Atención en el área, atención en el área de los Pichs 10 minutos de enfriamiento nada más tiene, 10 minutos de enfriamiento nada más la categoría compacto 10 minutos de enfriamiento nada más del Super Pro, 10 minutos nada más Bueno Chavito pasando arriba el tiempo, 9.46 repitiendo el tiempo